para aprender sobre nuestras mascotas y en este caso con un problema que va más allá de las mascotas hablamos de la pirotecnia, los ruidos molestos, lo que afecta a los chicos con algún tipo de discapacidad por ejemplo, los proyectos de ordenanza de ley que hay para tratar de regular el uso de pirotecnia y en el medio, las mascotas, ruidos molestos, la pirotecnia, las tormentas y por supuesto, nuestro educador Canino Seba, ¿Való? Bienvenidos a ustedes al Momento Mascotero si tu perro le tiene miedo a los ruidos de pirotecnia o a las tormentas de verano este capítulo es para vos Jaspe Premium, alimento completo y balanceado para perros adultos con 12 atributos esenciales para el crecimiento de tu mascota Jaspe Premium, todas las razas El miedo producen los perros que cierta sensibilidad en ciertas áreas de su cuerpo te voy a mostrar una técnica que se llama Terrington T-Touch que se basa en que justamente una venda haga presión sobre ciertas partes en particular del cuerpo de un perro el modelo de hoy elegido ha sido Bongo, por supuesto que otro modelo para ese tipo de actividades y te voy a mostrar no es vender al perro como una momia y apretarlo a lo que me importa la técnica Terrington T-Touch toca partes que están estudiadas muy parecido a algo así como la acupuntura, ¿no? mira, el vendaje que vas a usar es un vendaje común y corriente del ancho de una palma, ¿sí? la primer parte va por el pecho lo cruzas por sobre los hombros del perro lo bajas por la panza, ¿sí? volvés a cruzarlo y lo llevas acá arriba, hacia la grupa, cerca de la cola del perro y acá haces un nudo la presión no tiene que ser ni poca ni mucha tiene que ser justa el nudo tiene que estar por sobre la columna del perro esta técnica está pensada para que la hagas algunas horas antes de los momentos en los que el perro puede llegar a tener miedo por ejemplo, para la pirotecnia de las 12, por ejemplo fin de año o en navidad vos podés ya a las 5 o 6 de la tarde comenzar a ponerle este vendaje al perro para que vaya bajando los niveles de ansiedad también hay otras camisetas en el mercado que sirven a este mismo efecto que acá te estoy mostrando con Lucho un par de ellas y bueno, nada, a tener en cuenta, ¿eh? porque esto en el 50% de los casos funciona y muy bien como una camisa de fuerza interesante, ¿no? nos quedamos todos pero mirando así como yo no sé por qué, no sé por qué le bajará el nivel de ansiedad a los perros en un momento pensé que le iba a envolver la oreja el perro claro, todos pensamos que la venda era acá pero no, se ve que eso funciona ahí pero decíamos recién que, me parece que como con los bebés decíamos esta cuestión de contención como cuando son chiquitos que uno termina envolviéndolos precisamente quizás tenga que ver con eso así es no, no sé, le quedó esa explicación pero bueno pero si funciona es muy bueno si funciona, es muy bueno pero claro, muy bueno, muy bueno yo lo vamos a compartir en las redes, muy bueno Manuel, ¿vos tenés algo para decir? no, no, me quedé totalmente sorprendido ¿algo que tenía ese tipo? no, no lo tenía para nada todos los días se aprende algo nuevo ok, ya venimos no me verás no, 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 no Gracias.